Hola, 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 buenos días, pues aquí andamos otra vez un nuevo video, aquí va a andar con nosotros nuestro compañero el Jemmy Star, ya lo conocen, que ahora sí le vamos a hacer su bailadito que quedó prometido se las debemos, ¿no Jemmy? ¿te la vas a rifar ahora con el bailadito? ¿qué onda mejor? ya sabes que sí es todo, pues ya ven el Jemmy está prometiendo un pasito, nomás unos dos pasitos Jemmy dos pasitos mi Jemmy, vámonos hasta ahí déjalo ese balón Jemmy, entonces el video de hoy, el video de hoy se va a tratar que les vamos a mostrar vente para acá mi Jemmy, vamos a bucear hoy, ahora va a ser un día de buceo, de buceo, ¿por qué de buceo? porque como deben de saber somos versátiles, nosotros no, somos versátiles, somos versátiles, exactamente podemos andar en moto, en carro, en moto acuática, avión, avión y helicóptero, helicóptero y si no, pásate para acá mi Jemmy, vente para acá porque se va a tratar del panorama que tenemos atrás de nosotros, se va a tratar este video no, no pasa nada, entonces mira, el video de hoy se va a tratar de que les vamos a mostrar el muro el muro por la parte de abajo, acuático acá un videito buceadito ahí, pues ahí vamos a andar y les vamos a mostrar todo el muro por debajo del agua no vamos de cacería, no, si se atraviesa un animalito bueno, hay algo que no esté vedado lo vamos a capturar y lo vamos a preparar para ustedes pero si no hay nada de comer para mostrarles aquí, no lo vamos a agarrar porque no queremos depredar nada, pura observación queremos mostrarles y si miramos que hay algo bueno, una cabrilla grande una langostita no, no, no ah ok, no, no, la langostita se la vamos a mostrar nomás mostrarla, sí y el abulón también mostrar lo que es el burgado ajá, podemos comer burgado cabriguita burra almeja burras ahí está pues ahí está, así les dejamos ahorita síganos en la siguiente toma porque nos vamos a preparar más versátil pues aquí andamos en el escarabajo bélico este carro se llama el escarabajo bélico para que sepan, ¿cómo se llama Jemmy? el escarabajo bélico el escarabajo, a ver las aletas, a ver muestra el equipo de buceo aquí tenemos unas aletas grandes no, estas están chacas, ¿no? con esas de bajar más o menos, ¿no? con estas y ahí que traes acá, la jaballana bajas bien y con la jaballana manejas bien lo que es el entorno de garra cabrilla o un lenguado como pueden ver aquí tenemos el escarabajo bélico le hacemos la presentación del escarabajo bélico pues este es, va a ser también del equipo, ¿no? es del equipo este es parte del equipo este es la puchihuaguen sí no, pues ahí estamos vente Jemmy entonces vamos a prepararnos para hacernos unos clavaditos pues vamos a empezar vamos a empezar desde la orilla le vamos a empezar aquí a dónde de la playa del Tepic ¿de dónde? de la playa, ¿cómo se llama? de la playa del Tepic que ya la conocen en otros videos, ¿no Jemmy? antes estaba un tubo antes le decían el tubo ahí aquí le decían los tubos pues todavía se llama así, ¿no? los tubos, ¿no? se llama así agua, Jemmy bueno, pues entonces como le iba diciendo vamos a empezar de aquí y pues nos vamos a ir preparando hola, hola, pues mira aquí seguimos nos vamos a preparar no ocupamos mucho equipo nos ocupamos un visorcito un visor un snorkel necesitamos las aletas las aletas y vamos a armar las hawaianas pues armar las hawaianas las desarmables las compramos así para transportarlas más a gusto no andar batallando estas hawaianas son peligrosas, ¿eh? miren nomás el filo como lo tienen como lo pueden ver ahí, Jemmy y para las cabrillas grandes ni se diga hasta para los lenguados viejas hasta anaranjados si se puede por aquí anda un protector, Jemmy ya no lo mire ¿no se te cayó ahorita allá? cuando se te cayó allá un protector bueno, esto se arma así a ver bien se arma así ajá ¿a cómo van los tubos? ¿son hawaianas de las nuevas? hawaianas de las nuevas esta nueva es esta nueva la vamos a estrenar como pueden ver esta más corta de la punta más que otra se dispara bien la podemos hacer cortita o la podemos hacer larga como les guste ¿verdad? esta la va a traer tuya y la cámara está muy buena para el mar si, esta cámara es especial esta cámara que traemos es especial para bucear a ver, vamos a ver cómo salen las tomas ahí ahí está, armada ahorita siguen a la siguiente toma voy a hacer una demostración de aquí ok, ok, ok entonces mira se ve asqueroso pero para limpiar un visor a veces no saben cómo quitarlo en bañado hay que dejarle una escupida Jemmy una escupida es normal es normal para que se aclare el visor es normal ahí ¿no? entonces ya lo malo paga hasta se le quita el opacado si tenemos la playa Isla de Cerros clarita el agua ahí está síganos síganos para bañarnos y bucear ya ponle pausa mi hijo pues síganos yo también voy yo también voy y me voy a hacer un botín asíganos Un caracolito de pie para comer, un burgadito, una burra ahí. Ahí está saliendo mi Yemi. A ver, una toma por abajo, Yemi, una toma por abajo ahora. Como pueden ver, Yemi no trae equipo de buceo porque dice que es Chanok. ¿Quién eres tú? Chanok. Chanok. Yo, le voy a sacar un pescado así. Pues ahí están las acrobacias, las habilidades de Yemi. Yemi está. Yemi está. Ok, síguenos, vamos a seguirle mostrando el bajo del agua. Síguenos, vamos a seguirle mostrando el bajo del agua. Como pueden ver, esa es una almeja burra, almeja piedra, en otras partes le llaman, esa es una almeja burra aquí. Manda Yemi. Aquí tranquilo, mirando Liban. ¿Qué está tú? ¿Cómo buceas? Arre. No, no, no. No, no. Aquí. Es una langosta roja, rica, pequeña, es la que habita abajo en las cuevas, en las rocas. Las rocas siempre están ahí, salen. Ok, Jevi, Jevi, Jevi Star, la raza te quiere, la raza te quiere ver cantar, a ver el fierro. Aquí estamos, atrás de las colleras, queremos pasarles a ver una boloncita, una langosta, y camina aquí con mi compito, el Iván Bernat. Para mostrársela, dile, dile, pero cantando. Cantando aquí en el mar, abajo del mar, viendo los peces. Voy a buscarle una boloncita para mostrársela bien, porque ahorita me encontré uno, pero no lo mostré bien. Esa es la guitarra, la pida, ¿no? Esa es la guitarra, la pida, ¿no? Esa es la guitarra, del mar, muy bonita. Así como la que motiva cuando toco. Ahí tenemos a Jevi, entonces les vaya a gustar el videíto, nos andamos forzando al 100. ¡Al 100 aquí con Iván, versátil! ¡Al 100! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Un saludo